Y la canción, la canción, señores, ¿qué piensas tú de esta canción? ¿Tú qué sabes? ¿Tú eres el musicólogo aquí? Mira, estábamos tratando, incluso Malula me está ayudando porque ella también conoce al promotor de comunicarnos con Jay de Bachata Heights, que grabó la canción Tatuajes junto con Elvis Crepo. Pero íbamos a establecer comunicación vía Skype, pero debido a la tormenta de nieve que hay en Nueva York, se nos ha imposibilitado, estamos tratando todavía y le prometemos que si hoy no lo vamos a poder hacer, porque yo creo que ya nos queda poquito tiempo, lo vamos a hacer la próxima semana para conversar y para que él nos diga, Bachata Heights nos dé su opinión de esta canción tan controversial que está siendo vetada en muchas estaciones de radio e incluso en otras cadenas de televisión. A él no lo tiene que contar, no lo tiene que contar. Tanto vetar, tanto vetar, aquí todo el mundo ha subido al púlpito, trepado al púlpito, predicando, predicando un moral, una moral rara y extraña. ¿Qué tiene de malo esa canción? Nada. ¿Qué tiene de malo? Está un poquito explícita, está hecho de una forma fina, gráfica, está un poco explícita, exacto, gráfica, está hecho de una forma poética. Estupenda, el señor Crespo lo ha hecho estupendamente bien, son las estaciones de radio y de televisión que están ahí trepadas al púlpito, predicando. Mira, Emilio, todo esto comenzó cuando Univision los vetó. ¿Y por qué veta Univision? ¿Quién es Univision? Cuando pone novelas que son peores todavía, que sí las deberían de vetar. Se han pasado hablando y poniendo avances en la película esta de Fifty Shades of Great, que están súper fuertes en comparación con esta canción, pero yo sé que la canción quizás está un poco fuerte para el horario, quizás familiar, a la hora que iban a transmitir. Bueno, a ver, ¿de qué está tan fuerte? No, para mí nunca he visto nada fuerte. Porque la canción, ¿qué es el tatuaje? Lo hice más fuerte en la propia televisión. Hasta el tatuaje debajo del ombligo con una flecha que diga, eso es mío. Yo te lo voy a enseñar bien. ¿Y qué tiene de mano? Pero si eso es algo en todos los matrimonios, en las parejas, eso es mío. Ya está. ¿Y qué tiene de mano? Yo me lo hice por el esposo mío, ahí está la flecha. O sea, que ahora que la pueda mostrar y me saquen de mí a TV, que estamos cumpliendo un año, no sé. Pero mira, se hizo una encuesta a nivel nacional, a través de internet, y el 67% de las personas piensa que la canción está fuerte. Porque están adoctrinadas. 67%. Porque están adoctrinadas. Porque todo el mundo, esto es malo, el sexo es malo, se hace fuera de aquí. Sin embargo, la canción está número 3 a nivel nacional. Y va a seguir subiendo, pero también fuimos a la calle. Y vamos a ver lo que nuestra gente a nivel local piensa de esta canción. Vamos a ver, muchachos. La canción donde se utiliza la metáfora para poder expresar algo erótico. Pero en realidad la va a escuchar mucha gente, la está escuchando mucha gente ya, según ustedes me dicen. Y entonces yo pienso que no, no como retirarla del mercado, pero sí al menos limitar. Puede que tenga un efecto en la gente joven, ¿me entiendes? Porque hay gente que puede interpretar de eso de una manera positiva, otra negativa, y tienen influencia en su vida cuando están jóvenes. Y descarrilan a los jóvenes. Pero hay también gente que no les importa eso, o sea que no le dan caso a eso, es nada más música. Bueno, en mi opinión personal, yo no la volveré a escuchar, no me interesaría que volviera a estar al aire. Pero en este país todos tienen libertad de expresión y hacer lo que quieren. Pero para mí personalmente lo veo que tiene una connotación demasiado baja. El nivel de madurez de las personas, ¿no? En mi opinión, que la deje. El que la quiere escuchar, que la escuche, el que no la quiere escuchar, no la escuche, señores. Yo he visto canciones que dicen menos, porque esa del gato volador, lo único que decía era el gato volador y no llegamos a nada. De canciones que tienen menos todavía, por lo menos esto es como una especie de poema. Él había dicho que estaba preparando su nuevo álbum y que la canción que iba a lanzar como primer sencillo tenía alto contenido sensual, erótico. Ya lo había vertido. Bueno, si estaba buscando fama, ya la consiguió, porque la verdad que ahora esto la ha impulsado. Mira, me alegro. Porque es un muchacho estupendo y hace una música estupenda. Y a mí me gusta mucho y mira que yo soy poco aficionado a esta clase de música. Pero ¿sabes una cosa? Él ni siquiera había grabado nunca una bachata. Él lo vea es el merengue. Entonces, la primera bachata que hace, la trató de hacer, parece que a lo mejor se inspiró. Él ha sido siempre controversial, ¿no? Es la primera vez que vemos que él ocupa a los titulares por ciertas controversias. Pero es un showman. O sea, realmente es el hombre del espectáculo. Él tiene que estar en eso. Y bueno, si no, ¿cómo se va a mantener? Yo lo he estado viendo hipócrita. Muy pegajosa. Y de ahí no me apego del burro, porque me parece que las estaciones de radio y televisión y tal están haciendo ahí una serie de cosas. Tenemos ahí a Jay de Bachata Heights. A ver si lo podemos. No sé si podemos escucharlo. Pero es que es chévere que te tenemos aquí. Saludos, ¿cómo están? Pero póntelo al lado del micrófono para que se escuche ahí. Sí, ven acá. No voy a saludar para que te escuchen, por favor. ¿Perdón? Jay, saluda nuevamente para que el público y la gente de Bachata de aquí de Mira TV Tampa y de Orlando te vean y te escuchen, porque estábamos esperando hacerte una entrevista para lo de este video tan controversial, que para mí es una maravilla. Déjame decirte. Sí, pues déjame mandarles saludito por aquí. ¿Qué tal, mi gente? Soy Jay de Bachata Heights. Súper contento de estar aquí con mi gente de Mira TV, la gente número uno. Y me quise conectar por el video, pero lamentablemente me agarró un tráfico aquí y no pude llegar acá para conectarme por el Skype. Yo sé que tienen ahorita una nieve allá horrenda y bueno, pero de todas maneras nos vas a tener aquí este lunes o martes. Vamos a estar hablando después que salgamos de aquí de los estudios para tenerte y que nos des, por favor, tu punto de vista y tenerte una entrevista con ustedes, muchachos. Perfecto. Ok, muchas gracias y nada, que queda pendiente la entrevista. Muchísimas gracias, un besote grande para ti. Queda pendiente la entrevista. Por lo menos tuve la decencia de llamar, que quizás hay otras compañías de izquierda. Muchas veces hay otros artistas que no llaman, que simplemente quedan mal y ya. Y hacer una música estupenda. Y no sé por qué prohibirlos. ¿Prohibir qué? Que prohíban otras guarrerías y otras cosas. Oye, pero no esto. Vamos a brindar. 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 Mira, 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 mira. No cante, por favor. ¿Tú sabes lo que hizo un borracho que destapó una botella de champán? Ah, ya echó a perder el chico. Que se la bebió. Lleva a cuidar con los tapones. Oye, men. Qué malo. Y espérese que yo hago un texto de la civila que no sé. Ahí está Norma. Oye, yo no sé, pero aprendo. Definitivamente. Carlitos. Cuidado con los tapones que van a salir así. Pero yo se la voy a dar al conde para que la destapen. A ver si va a ser como aquel señor que estaba sordo. Bueno, eso no importa. Y se operó. Y salió muy bien de la operación. ¿Y entonces? Y dio una fiesta con champán. Y al abrir el champán, le dio un ojo y le dejó tuerto. O sea, que imagínate. No, eso es verdad, eso es verdad. Hay que llevar mucho cuidado. Emilio, cuidadito ahí. Los ojos, cuídense los ojos. Cuidadito donde apuntamos. No se te vayan a romper las luces. Cuidado con la que no se... No vayamos aquí a armar. Vaya. Vamos allá, vamos allá. Estamos en la celebración del primer aniversario de Mira TV. Y mirá TV, mirá TV. ¿No así qué dice? Vamos a ver. Biscocho con cera. Vamos pasando, pasando, pasando. Vamos a ver, vamos a ver, aquí está. Pasando, pasando, paso. Que sale, que sale, que sale, que sale. Oye, le quedó muy bonito este diseño a esto. No, yo se abrí la. Sí, sí, muy lindo. Yo se abrí. A ver. Así se abre una orea esa. Esto es original. Salud. Salud. Ven aquí, honey. ¿Qué te voy a dar esta capa? Margarita. Ya voy para allá. A nuestra productora. ¿Tú tienes? Sí, pero... Yo me quedé sin uno. Salud para todos estos maravillosos compañeros de trabajo. La gente que hace imposible. Envírate a la botella. Envírate a la botella, si quieres me la da a mí, fíjate. Señores, por nuestro primer aniversario. Por todas las familias. Pero Hany es nuestra productora general. No hay más. No hay más. Venga, venga, venga. Aquí agarramos las dos, tanto. Felicidades, amigo. Felicidades. Felicidades. Emilio tampoco tiene. Gracias. Es el primer aniversario, primer año de muchos. Y a todo nuestro equipo detrás de cámaras, señores, muchas felicidades. A nuestra gente. Oye, a la vecina que faltó hoy. Y lo que están allá atrás también. Y a todos los que hacen realidad este programa. Que son todos ustedes. Efectivamente, señores. Muchísimas felicidades. Todos los que están ustedes viendo ahí, hacen realidad este programa. Sin ellos, no se podría hacer. Vean ustedes ahí, a todos los que están aquí. ¡Felicidades! Me voy a mirar la botella. Que la televisión es más por detrás que por delante. Así mismo es. Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por sus tomas. ¡Emilio, beben la botella! ¡Muchas felicidades! ¡A soplar, a soplar! ¡Uno, dos, tres! ¡Se fue! Mira, pítale la copa, Leo, que es un... Un día como hoy nació Mira TV. Una cabena de televisión enfocada en satisfacer localmente las necesidades de nuestra comunidad. Programas como Buenos Aires Latino han venido a llenar la necesidad de los televidentes de la Florida Central con los temas, noticias y notas de relevancia para nuestro mercado. Nuestra programación además cuenta con De Mujer a Mujer, con la doctora Diana Arufe, A la Moda con Judy, Diosa Doméstica, Salsa y más, y otros. Que unidos a los programas de la cadena, como el show de María Elvira Salazar, Alexis Valdés, el show de Rick Sánchez y otros, se han convertido en una de las cadenas con mayor crecimiento en la Florida. Agradecemos a los patrocinadores y comerciantes que han confiado en nosotros para anunciarse. Agradecemos la preferencia de nuestros televidentes y les reiteramos nuestro compromiso de seguir brindando la mejor programación como se merece nuestra comunidad. Somos el único canal en vivo, transmitiendo siempre lo que te interesa. Somos Mira TV. Latinos Unidos sientan la pasión Damien la pasión Unencient digital Damien la pasión Amos Dunenna Damien la pasión IO غ vin